La Policía Nacional recató a una mujer que denunció mediante un video en las redes sociales que su vida corría película en la comunidad de Castañuela. La mujer llorando pidió ayuda para salir del lugar en donde se encontraba. La mujer indica que es nativa de Santiago, pero el contrario en matrimonio se mudó a dicho municipio donde su expareja la abusaba constantemente. Muy buenas tardes, yo soy María Torres, el motivo de este video es que me ayuden a salir de todo, mi vida coge mucho peligro aquí. En el sentido de que yo soy de Santiago primeramente, pero me casé y vine a vivir con mi esposo a Castañuela, Villa Baja de Castañuela, pero lo que he llevado es maltrato, golpe. El presidente electo Luis Abinader anunció la eliminación de fondos patrimoniales de empresas reformadas FOMPEC y pasará los recursos que esta entidad recibe al sector salud debido a los innumerables casos de corrupción que han salpicado a dicha institución. Mediante su cuenta de Twitter, Abinader aseguró que estos actos dolosos se dan porque los recursos de FOMPEC son usados a discreción del consejo y su presidente. Un joven hirió de cuatro ses tocadas a su padre en la comunidad de Huásuma, en la provincia de San Francisco de Macorís. Ezequiel Vázquez Romero, de 32 años, quien fue detenido por las autoridades y propinó cuatro ses tocadas al progenitor Juan Bautista Vázquez, de 75 años de edad. El agresor explica que el incidente fue motivado porque su padre había participado una trama para vincularlo a un video pornográfico. El objetivo del juez es tomar imágenes niñas, ¿verdad? Y camuflajear. Los cuales camuflajean. Hay pacientes de software que crean cualquier tipo de video. Eso fue lo que hizo. ¿Cómo fue el problema? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? No lo hicieron para ustedes. ¿Había no lo hicieron otra vez? Porque hace mucho tiempo yo me había dado cuenta de dónde venía el origen de esto. ¿Usted se está arrepentiendo de lo que pasó?